¿Cuál es la coordinación con INISA? La coordinación con INISA, el convenio es, bueno, muchachos que están en el ámbito de INISA por infracciones, distintas infracciones, bueno, conveniar con la Intendencia y que alguno de ellos poder insertarlo en el ámbito laboral a través de la Intendencia. Determinado por ellos, ellos los estudian sociológicamente a la persona, al muchacho, y bueno, la idea es darle la oportunidad laboral en la Intendencia, es para eso.